Creo que el momento más lindo de este festival para mí fue el momento en que pude conversar con ellos detrás del escenario. Estuve conversando como 15 minutos con ellos en que me hicieron preguntas, en que pude conocerlos, en que pude saber lo que pensaba, lo que les interesaba. Y me di cuenta del trabajo que había detrás de estas obras, que bueno, el teatro es puro trabajo, pura pasión. Y el resultado fue maravilloso. Creo que es una muy buena iniciativa de parte de este grupo y ojalá se siga haciendo lo mismo y los niños más niños vayan interesándose en esto y mejorando y evolucionando.